No hay paraíso, levanta la mano que te tengo, tú rinqui, bling, bling, no hay paraíso. Mira, John, pueden haber miles de hombres en el mundo, muchos, millones, infinitos, pero yo lo amo a él, lo quiero a él. ¡Cállese usted! ¿O me vas a decir que tú a mi edad no hacías cosas mucho peores? Oiga, ¿es que no cabe o qué? ¿O qué? Yo soy la mujer del... Mi gente bella de Boca en Boca y TESA Televisión, por supuesto, acá en los Latin Plox, con una súper artista colombiana guapísima, y ustedes la recordarán en ese súper papel. El papel de Mariana Saninsantana en Sin Seno, Si hay paraíso. ¡Guau! ¡Me encanta, me encanta! Y es que cómo olvidar ese súper trabajo que tú realizaste. Cuéntame, a tus 29 años, ¿cómo ha sido esta carrera dentro de la actuación? Con muchos altibajos, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, todos los días aprendiendo más, todos los días, como con las ganas de seguir creciendo, de hacer sobre todo cosas diferentes, de seguir evolucionando. Muchas personas solo ven cuando tú llegas a la cima, pero no ven el trabajo que tú vienes realizando desde hace muchísimo tiempo para lograr estos objetivos. Efectivamente, digamos que desde que yo supe que quería ser actriz, me enfoqué y empecé a prepararme, y bueno, digamos que Sin Senos fue como el regalo a ese esfuerzo, a esa disciplina y a estar siempre comprometida en querer dejarle algún mensaje al mundo también, ¿sabes? Porque yo siento que uno a través de los personajes también deja mensajes. Y nada, pues este es el resultado. Yo diría que Sin Senos, que esta producción, que esta serie ha lanzado muchísimas personas al estrellato, grandes actrices han salido de esta serie y tú eres una de ellas. Ay, muchas gracias. Sí, pues mira, son regalos de Dios, también digo yo, premios al esfuerzo, al sacrificio, no solo como artista y como figura pública, sino como ser humano. ¿Y qué se viene ahora en la vida de esta mujer guapísima, colombiana, talento puro que hoy la tenemos acá en De Boca en Boca? En este momento estoy aquí en la ciudad de Nueva York porque me vine a aprender un poco de inglés, porque digamos que es una lengua que no domino. Entonces, nada, ese es como el propósito. Voy a estar aquí hasta diciembre y vamos a ver qué pasa si me regreso, si me quedo acá otro tiempo. La verdad es que no tengo como, en este momento no tengo nada, no... Un saludo para TC Televisión y para la gente de De Boca en Boca, el mejor programa de farándula que tiene el Ecuador. Ay, les mando un beso, un abrazo enorme, muchas gracias por este espacio, por estar interesados en mi carrera, de verdad que lo valoro y lo agradezco muchísimo. Les mando un beso y muchas bendiciones.